saludo family bienvenido a mi canal en este día les voy a traer una mascarilla para el cabello y que tiene muy buenas propiedades vamos a utilizar lo que es aceite de oliva extra virgen de la marca iberia una taza de agua y dos huevos en dependencia de la cantidad de cabello cabelludo que tenga family puedes utilizar si es de poco una sola yema y si es mucho dos o más ya esto es opcional la cantidad de pelo que tenga cada cual aquí tenemos un recipiente para utilizar lo que es las yemas de huevo y aquí las yemas nada más y en otro recipiente vamos a poner lo que es las claras que vamos a decirle family sabemos que nuestros cabellos siempre sufren de muchos daños derivados de multifactores verdad una de las cosas entre el tinte la secadora las planchas y eso le hace quitarle a nuestro cuello cabelludo la falta de vitamina por eso también entra también la mala alimentación el poco consumo de agua estas son algunas razones en la cual nuestro cuello cabelludo se puede tener tendencia a caerse a tener caspa o ser un cabello seco entonces nosotros vamos a en este día yo les voy a indicar a ustedes por cómo nos va a ayudar está más a mascarilla como a mí me ha ayudado con devolver las buenas proteínas perdidas que tiene nuestro cuello y este masaje de huevo con aceite le va a dar muchos nutrientes de una forma natural al pelo dando brillo y suavidad y eso es lo que deseamos todo así que nosotros vamos a empezar cómo vamos a hacer el procedimiento de la mascarilla de yema de huevo y aceite de oliva aquí ya puse de la clara y ahora vamos a utilizar la yema tenemos las dos yemas de huevo y ponemos las dos cucharadas de aceite la taza de agua y family lo mezclemos lo mezclamos todo que se haga una mezcla que todo esté integrado lo buscamos un gorrito y si no tenemos este tipo de gorrito una un nylon una jabita lo que usted tenga mano y esta es una mezcla esta es una mascarilla muy fácil muy cómoda que se puede hacer en nuestra casa con facilidad con huevo y con aceite entonces lo que vamos a hacerlo en vez de yo lo voy a utilizar con las con las manos con las yemas de las manos no el que quiera usarla con brosita lo hace pero ya vemos que lo vamos cuando nosotros nos juntamos la mascarilla podemos dejarnos de 15 a 30 minutos y esto va a hacer que nuestro pelo se vaya fortaleciendo que de más suavidad más fortaleza y más brillo así que family entonces family después de los 15 y 30 minutos que usted utilice que usted tenga puesta la mascarilla se enjuaga con abundante agua con su acondicionador y su shampoo y este tratamiento puede repetirlo de una o dos veces la semana que esto te dará mucha fortaleza brillo a tu cuello cabildo esto era todo por el día de hoy así que family si te gustó mi vídeo suscríbete a mi canal comenta que me da muy feliz así que nos vemos en el próximo vídeo